Rockstar Games presenta una novedosa forma de ofrecerte nuevo contenido para los forajidos más adinerados. De los creadores de GTA Plus, ahora llega RDO Plus. Con esta novedosa y mejorada suscripción tendrás importantes beneficios como 100 dólares del juego mensuales para que los uses en las mejores tiendas del oeste, 5 cuadras extras para caballos mientras estés pagando tu suscripción, si no se te borrarán del establo. Sé el forajido más rápido del oeste con acceso anticipado de una semana al próximo pase de temporada. No nos hacemos responsables si finalizas este contenido en menos de esta semana. Además, mientras tengas activa tu suscripción, conseguirás cada mes un tablón para construir tu casa. Se requieren 2.500 tablones para finalizar la casa. Consultar condiciones en la web oficial. Podrás acceder a los nuevos diseños de caballos antes que los demás. En este caso te damos un ticket para cuando metamos esas nuevas reskins de caballos en el año 2050. Además, cada mes tendrás nuevos kits de supervivencia que consistirán en una lata de judías, una botella de brandy y crips con nuevas y exclusivas líneas de conversación para sermonearte en el campamento. Todo ello acompañado de un paquete de tabaco, pero eso sí, premium. Consigue tu suscripción de Red Dead Online Plus por solo 5,99 dólares al mes. Y si compras la suscripción de 6 meses, tendrás una bonificación de 50 capitales extras. ¡No te lo puedes perder! ¡Únete ya! ¡No te lo puedes perder! ¡Únete ya!